Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a hacer mi plato estrella, que es la paella valenciana. Además, hecha por una valenciana en Valencia y con agua de Valencia. Los pollos no sé de dónde eran, pero tampoco me dio tiempo a preguntarle de dónde era el pollo ni el conejo. Así que nada, espero que os guste mucho y sobre todo que la hagáis. Así que, os espero adentro. Bueno, empezamos como siempre con los ingredientes. Por supuesto, arroz. Yo aquí tengo 600 gramos, pero bueno, contar aproximadamente entre 100 y 200 por persona, ¿vale? Depende de las personas que vayan a comer y lo que coman. Si comen mucho, comen poco. Tengo judía verde o bachuqueta, como la llamamos aquí en Valencia, de esta ancha. Aquí habrán creo que unos 200 gramos aproximadamente. Luego tengo garrofón, que el garrofón ahora no es la temporada, entonces lo he tenido que comprar congelado. Tengo romero, unas ramitas de romero. Tengo conejo, que es la carne que le vamos a poner. Tenemos pollo. Como veréis, hay unas patitas de pollo porque a mí me encantan en la maella, entonces a mí me gusta ponerle además que deja muy buen sabor. Y tenemos un tomatito gordo ralladito. Si no tenéis un tomate gordo, pues ponerle dos pequeños. También depende de la cantidad que vayáis a hacer, porque mirad la cantidad de carne que yo he puesto. Aquí vamos a comer entre tres y cuatro personas esta paella, entonces aproximadamente vosotros calcular. Aquí es que no os puedo dar cantidades porque esto es a ojo. Luego tenemos agua, que yo he puesto el doble del arroz que hay, pero vamos a necesitar más. Lo que pasa es que quiero hacerlo así para daros un truquito, para que aprendáis a medirlo más o menos para saber cuándo tenéis que poner el arroz. Tenemos aceite de oliva y tenemos sal, pimentón dulce y un poquito de colorante alimentario. Si tenéis azafrán, mejor, pero yo como no tenía, pues he cogido colorante. Así que veis que hay bastantes ingredientes, pero es una receta sencilla. Lo único que tiene un poco más complicado quizás sea el tema a la hora de echar el arroz, pero yo os voy a dar el truco para que os salga perfecto. Bueno, mirad, lo primero es ponerle aceite a nuestra paellera, ¿veis? No hay mucho aceite. Para que os hagáis una idea. Simplemente vamos a sofreír aquí la carne. Voy a esperar que se caliente un poquito y lo primero que vamos a poner es la carne. Vamos a preparar todo. Y vamos a ir sufriendo nuestra carne. Bueno, vamos a echar un poquito de sal alrededor para que no se nos queme la paellera. Aunque ahora le tendremos que echar más sal a la carne, pero simplemente es para que no se nos queme un poquito la paellera. A ver, tengo el fuego muy bajito, quizás le tenga que dar un poquito más fuerte. Ahí, para que vaya un poco más. Y vamos a ir poniendo toda la carne. Esto, como os digo, es opcional. Le podéis poner más, menos, como vosotros queráis. Las patas de pollo, que habrá mucha gente que diga que asco, pero mirad, están súper limpitas, sin piel. A mí me encantan. Pero esto es un ingrediente como aquel. Si queréis ponerle, se las ponéis y si no queréis, no se las pongáis. Lo principal es que lleve pollo y conejo. ¿Vale? El pollo, la parte que a vosotros más os guste. No, no tiene que ser la misma parte que yo he puesto. Cada uno que ponga lo que quiera. Y el higadito igual. Si os gusta lo ponéis, no os gusta, no lo ponéis. A mí me gusta el higadito del conejo. Nada, ahora simplemente vamos a sofreír bien la carne. El sofrito es muy importante, porque una buena paella depende bastante del sofrito. Si el sofrito no tiene enjucia, no tiene sabor, realmente no va a salir la paella buena, ¿vale? Tiene que salir, pues eso, que tenga sabor, el caldo bien reducido, bien hecho, porque el caldo en este arroz no le echamos caldo, le echamos agua. El caldo se hace con todo lo que hay aquí dentro, ¿vale? Así que nada, dejadme que voy a ir sofreiendo la carne y venimos enseguida para que veáis cómo tiene que quedar. Esto os aviso una cosa, la piel del pollo salpica bastante, así que tener cuidado a la hora de hacer el sofrito, porque la piel del pollo mete unos petalgazos tremendos. Bueno, mirad. ¿Veis? Ahora tenemos que ir a la carne viendo la dieta. Y lo siguiente son las suyas, ¿ves? Esto, como os digo, tampoco es lo que hay que hacer, lo podéis poner mal, lo podéis poner mejor. Esto es al gusto. Ahora le damos un par de vueltecitas. Y lo siguiente va a ser el tomate. Si tuviéramos el garrafón fresco, se lo pondríamos ahora. Pero como este garrafón es congelado, vamos a esperar para ponerlo en el último momento, si no se nos va a deshacer todo. Y es horrible un garrafón desecho, parece puré de patata por ahí entre medias de la paella. No me gusta nada. Así que, un par de vueltecitas a la verdura. Y volvemos. Nuestra verdura ya ha cogido un poquito de color. Y ahora vamos a poner el tomatito. Bueno, nuestro tomate ya está sofistito. No vamos a esperar a que se queme. Así que ahora le vamos a poner el pimentón. Y enseguida el agua. Porque el pimentón, sabéis, que se quema y lo dejamos mucho tiempo. ¿Vale? ¡Epa! Esta sí quiere estafar. Bueno, la limpiaremos. Y ahora el agua. El agua le vamos a poner el doble de agua que la cantidad de arroz que vayamos a poner. Y ahora os haré el truquito. Mirad. Aquí, como os he dicho antes, tenemos... Me voy a limpiar esto. Tenemos el doble de agua que del arroz que le vamos a poner. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues lo que yo quiero que veáis. Porque si no, luego no vais a saber qué cantidad de... En qué momento ponerle el arroz y cuánto. Entonces, para el arroz, los 600 gramos, aquí hay 1200 de agua. Entonces, lo que hago es medir esto. ¿Veis? Le pongo un palito y mirad. Cuando esté el agua por ahí, por este palito, no sé si lo veis. Mirad. Lo pongo en el centro y marco. Ahora marcaré con un cuchillito o algo. Cuando esté por ahí, de todas formas, se ve. Vosotros a lo mejor no lo distinguís, pero yo sí. Cuando yo meta el palito y esté en el mismo nivel, es cuando tengo que echar el arroz. Porque ahora lo que vamos a hacer es llenar esto de agua. Para que se cueza bien la carne y se haga el caldito. ¿De acuerdo? Este es el truquito. Para que no falléis nunca con la paella. Entonces, ahora vamos a añadirle más agua. Lo vamos a llenar hasta arriba. Porque tened en cuenta que no le ponemos caldo, le ponemos agua. Entonces, tiene que cocer bien todo lo que hay dentro de la paella. Para que el caldito esté... Bueno, porque sabéis que el arroz sabe a lo que sabe el caldo. Ni más, más, ni más, menos. Y si no tenemos un caldo aquí con ajundia y con sabor, no vamos a conseguir una buena paella. Así que vamos a dejar hervir. Normalmente esto tarda entre una hora aproximadamente. Y cuando veamos que el agua va por el nivel que hemos marcado, entonces le echaremos el arroz. ¿Vale? Así que nada, volvemos en un ratito. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Mirad qué espectáculo. Y la pena es que no lo podáis oler. Porque huele... Madre mía, ya solo con el olor yo creo que ya he comido. Bueno, simplemente le acabo de echar el colorante. ¿Vale? O si tenéis azafrán... El azafrán, si es azafrán en hebra, habría que haberselo echado en el sofrito. Pero bueno, yo como no tenía, pues le he echado ahora el colorante para que vaya tomando color. Y como veis, la paella aún está muy llena. Tiene que... Tiene que... Digamos, reducir más el caldo. ¿Vale? Así que voy a dejarla. Lleva hirviendo, nada, 10 minutitos. Y ahora en cuanto vea yo que le falta poco, pues vuelvo y os muestro. Medimos el caldo para poder echar el arroz. Bueno, mirad. He pinchado la carne y he visto que no estaba blandita. ¿Vale? Tenéis que pinchar la carne de vez en cuando y ver... Bueno, cuando haya pasado media hora aproximadamente, pinchar la carne. Si no está blandita, le podéis añadir un poquito más de agua. Y lo que he hecho ha sido añadirle agua y bajarle el fuego. Queremos que el arroz esté rico, pero queremos que la carne esté blandita. Entonces, una vez echado el arroz, ya sí que no vamos a poder echarle agua. Así que vale la pena echarle un poquito más antes. Tenía el fuego muy rápido y si tenéis el fuego muy fuerte, el agua se consume rápido. Entonces, nada, le he echado un poquito de agua y vamos a esperar un poquito más para que reduzca hasta que llegue al nivel que tiene que estar. Bueno, la hemos probado de sal y está perfecta. Y nuestro caldo ha llegado, mirad, le he hecho una marquita al nivel que toca. ¿Vale? Así que le vamos a poner el garrofón. Eso sí, como os he dicho, probadla de sal. Por si le tuvierais que rectificar, porque hay veces que hay que hacerlo. Hay que rectificar la sal y... Pero bueno, esto ya... El caldo está... Vamos. Que ni os cuento. Así que vamos con el arroz. Ahora simplemente se trata de acomodar bien el arroz. ¿Vale? Porque la paella no se debe de mover. No queremos un risotto. Que está muy rico y a mí me encanta. Es uno de mis platos preferidos. Porque a mí todo lo que sea arroz me gusta. Pero... Esto es paella. No es risotto. Así que vamos a acomodar bien nuestro arroz. Para que esté bien repartido. Por todo. Y vamos a darle alegría al fuego. Porque tiene que hervir los cinco primeros minutos... Pues con alegría. ¿Vale? Y luego ya iremos bajando en función de cómo tengamos el arroz. Pero vaya... Quince minutitos. O sea, los cinco primeros minutitos. Que hierva bien fuerte. Y... Luego ahora a los cinco minutos volveré. Baga... Perdón. Uy. Que me ahogo. Bajaremos el fuego y le pondremos el romerito. ¿Vale? Así que darme cinco minutitos. Bueno, mirad. Ya tenemos la paellita. Cinco minutos aquí. Veis que ya empieza a verse el arroz. Vamos a bajar el fuego. Vamos a ponerlo bajito para ponerle nuestro romero. Ahora lo dejamos así bajito. Y le ponemos el romero. Y lo vamos a tener, pues... Unos... A ver... Unos cinco minutos hemos dicho. Pues ahora otros... Doce o quince como mucho. ¿Vale? Aquí en Valencia, por ejemplo, nos gusta el arroz bastante enterito. Entonces, no nos gusta muy pasado. Así que yo creo que con unos doce minutitos a fuego muy bajito, tenemos nuestro arroz acabado. Mirad, mirad, mirad. No me digáis que esto no es un espectáculo total. Increíble, ¿eh? Pues ya veréis cómo está esto. Tenéis que probarla sí o sí. Bueno, pues nada, mirad. Paella lista. Ahora solo falta tener hambre y comerla bien. Veréis el arroz enterito, como tiene que estar. Veis el arroz. Que no está abierto, ni deshecho, ni nada de eso. Aquí en Valencia los arroces abiertos y rotos no nos gustan nada. Nos gusta que estén enteritos. Que no crudos, ¿eh? Pero enteritos sí. Así que ahora vamos a dar buena cuenta de ella. Bueno, pues nada, ya habéis visto que la paella valenciana no es tan difícil de hacer. El único truquito es el momento de echar el arroz. Eso sí que es importante. Si le echáis el arroz demasiado pronto, os va a sobrar agua, se os va a pasar el arroz y se os va a quedar como una cataplasma. Y eso no es la paella valenciana. Y si se lo echáis demasiado tarde, se os va a consumir el caldo antes de que se haga el arroz y se va a quedar duro. Entonces, con el truquito que ya os he dado, no os tiene que salir mal. Imposible. O sea, si lo hacéis tal cual os lo he dicho, es imposible que os salga mal la paella. Ya habéis visto que no es tan difícil. Este es el único tema, es el momento de echar el arroz. Yo os la voy a acercar, como siempre, para que veáis lo que me voy a preparar hoy. Porque es que me voy a poner como el Kiko con la paellita. Mirad. Espectáculo, ¿eh? De verdad que es que es increíble. Y está buenísima. Ahora lo único que tenemos que hacer es retirar el romero, coger la colchera y amable. Así que nada, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, dejádmela en los comentarios. Y si alguien hace alguna de mis concetas, si ya subéis Instagram, os voy a dejar aquí mi Instagram. Para que me etiquetéis y os pueda dar un like y dejaros algún comentario. Y nada, como siempre, que si os gustan mis vídeos, ya sabéis. Like, suscripción, activación de campanita. Es lo mismo que siempre. Bueno, yo me voy a quedar aquí con la paellita. Voy a recinar el romerito. Y con un poquito de limón o sin limón, como os guste. Y para adentro. Así que nada, os espero en el próximo. ¡Suscríbete al canal!